Bien, buenas, bueno, bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre ejercicios de aplicación de ecuaciones diferenciales exactas. Diferenciales exactas. Esperamos. Vamos a hablar de tu ingreso. Se termine la ecuación diferencial, la ecuación diferencial. 2XY. 3. 3XY. 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 4XY. 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 3XY. 4XY. 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 5XY. 5XY. 4XY. 5XY. 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 la ecuación inicialmente planteada fue determinada con un exacto ya la demostramos en el ejemplo anterior así que por el momento ahora toca determinar la función g de x vamos a poco a poco recibiendo g de x como a y es una función que tiene que estar determinada conociendo obviamente que m de x como a y es igual a 2x y si nosotros tenemos a partir de deberíamos que la derivada de g respecto a x tiene que ser igual a 2x y recordemos que esto lo podríamos escribir incluso como la derivada de g respecto a x y x es igual a 2x y y x podríamos integrar ambos lados entonces integramos los lados que se podrían significar integral no sería nada más que que x como a y igual a x cuadrado y más obviamente que hay una función h y para que sea constante integral note que cuando integramos con respecto a x la constante con respecto a x tiene que depender únicamente de y ahora obviamente tendremos que determinar h de y como terminamos diferenciando con respecto a y derivando x y por respecto a y eso es igual a x cuadrado más la derivada de h de y h primaria nosotros sabemos que esto es igual a entonces yo quería que fuera h primaria igual a 1 más fuera o lo que es lo mismo podríamos concluir de que h primaria igual a 1 esto nosotros sabemos que sería la derivada de h respecto a y igual a 1 entonces si nosotros integramos esto se haría que h es igual a y que eran bajo el lado nos quería h de y es igual a y más c1 una constante c1 la malla mientras no integra ese límite de integración tiene que haber una constante y si esto sustituimos en este término acá en esta ocasión se haría que g de x como y con la x cuadrado y con h y donde es un pie y c de acuerdo a lo que hemos planteado en la parte teórica de la solución de la ecuación diferencial está cuando esta ecuación que de x como y se le vuelve una constante c quedaría como el cuadrado y y igual a c menos c1 y obviamente si menos c1 puedo llamarlo aquí acomodando esto quedaría sacando un y quedaría el cuadrado más 1 igual acá por lo tanto el y es igual acá sobre esto nosotros tendríamos la solución de la ecuación diferencial exacta tal como lo han planteado la solución pues regresen a reemplazarla la ecuación diferencial original ya podríamos determinar la solución la solución la solución la solución la solución Determine el ecuación diferencial. Entonces, nuevamente, la ecuación diferencial planteada es m de x y es m de x y es m de x y es m de x y. Recordar esta ecuación, m de x, y es igual a y y m de x y es m. Seguimos, derivamos m respecto a y. En este caso, la derivada de m respecto a y sería la derivada de y respecto a y. En este caso, la derivada de y es m de x y es m de x. Como este término que está aquí no es igual a. 1 a 1 entonces continuamos de que la ecuación diferencial no es exacta para que la ecuación diferencial sea exacta deben igualarse ambos resultados vamos a resolver otro ejemplo que termine y la ecuación diferencial x más seno de x y más seno de y es nuestra cantidad como x o seno de y de x más x seno de y y y igual a c termine este ecuación diferencial exacta como resolvemos como determinamos este tono escribimos la ecuación de x como y de x más x y y de y igual a c ya esto aquí va a ingresar m de x como y y y este esta ecuación de aquí debería ser n de x explicamos derivadas cruzadas y podríamos darnos cuenta de que esto sería la ecuación de x y 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 más la derivada del seno de Y si no nos cuentan para este caso específico la derivada de X podría representar una constante con respecto de Y en una variable 0 y la derivada del seno de Y con respecto de Y sería por seno de Y ahora vamos a la derivada de N derivada de todo el término N de X de de con respecto de Y es igual a la derivada de la resta es la resta de la derivada derivada de X de X de Y sobre la derivada de X menos la derivada de N es la derivada de Y y la derivada de Y respecto de X es 0 y lo acá sería por seno de Y por la derivada de X por X esto vendría a ser que es la derivada de Y por lo tanto por lo tanto la derivada de N respecto de Y igual a la derivada de N por lo tanto concluimos que Y es una la derivada de Y dependiendo de X y la derivada de Y exacto Entonces, tenemos que en gmdx y gmdx como y, vamos a tratar de resolver esa recogida. Vamos a ver, aquí dice, resolver x más x. gmdx, x, y, menos, 2, y, y, igual a 0. Si toca resolver esa ecuación diferencial, no debería representar ningún problema. Entonces, paso 1, definimos la función g de x, y. Se definimos que debe haber una función g de x como y, tal que la derivada de g de x como y, respecto a x, tiene que ser igual a n de x como y, que es x más seno a y. Lo que se hace es reemplazar el diferencial de x por lados. En este caso, simplificamos, g de x, g de x, y lo integramos. Eso quedaría de la siguiente forma, que haría g de x como y, igual a la integral de x más seno a y de x. Pero el de x es cuadrado sobre 2. Integrar el seno de y por aspecto de x sería x seno de y. Como estoy integrando así mismo y te debo agregarle una constante. Constante significa hacer una función únicamente h en función de y. Entonces, ahora nuestro problema se transforma en determinar quién es h de y. ¿De dónde tenemos h de y? De la otra parte de y. Derivamos la función respecto a y. La derivada de g respecto a y. Va a ser nada más que la derivada de todo este. La derivada de x cuadrado sobre 2. Debería ser 0. La derivada de x seno de y. 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 Y obviamente tengo que derivar h de y. La derivada de x seno de y. Y hago el mismo procedimiento que hicimos hace un momento. Y. Multiplico de y a ambos lados. Y hago el mismo procedimiento que hicimos hace un momento. Y. 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 Este término, X X1 de Y H1 de Y Tiene que igualarse a N de X1 de Y Y1 de X1 de Y Y1 de Y Tiene que cuenta que esto se va H1 de Y es igual a menos de Y Creo que es lo mismo H1 de Y Ser igual a Menos de Y cuadrado Más una constante de segundo Y esto lo podríamos reemplazar Termino aquí Reemplazando Esto quedaría de la cilindra forma Que haría X como Y Es igual a Y cuadrado sobre 2 Más X y 9 de Y Y H de Y ya lo hemos terminado con menos De cuadrado más segundo La solución de la ecuación diferencial Está dada Implicitamente ahora Porque bien Toma parte de algunos términos Esto tenemos que igualarlo a C2 Que es el procedimiento a seguir Y entonces se dice que la solución está Con Cuadrado sobre 2 X Y 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 Esa sería la ecuación diferencial En este caso La ecuación diferencial es una solución Implícita Porque la variable Y No se la puede Espejar Directamente No se queda Expresada Tal como la tenemos No hay 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 Gracias. Gracias. Analizando, el llama dice, resolver la siguiente ecuación diferencial. La ecuación dice lo siguiente. Esto ahora va a ver más. Convierte más 1. De bien. Igual a ser. Primero, la primera parte implitaría determinar si le retiro el control es exacta o bien. Nuevamente, esto vendría a ser. Como de x, y. Y esta función de aquí, de inglés, n, x, y. En este caso no es x, y, sino que estaríamos hablando de t, y. Y ahora la variable de x se cambia por t. A partir de eso, entonces nosotros hacemos derivadas cruzadas. Entonces diríamos, la derivada de n, respecto a y, sería igual a la derivada de x cuadrado, respecto a y. D, sería igual a la derivada de x cuadrado, respecto a y. Sería derivada de 2YT, respecto a T, con la derivada de 1, respecto a T. Si van a constante, es 0. La derivada de 2YT, respecto a T, es 2YT. Si observamos, la derivada de 1, respecto a T es 2Y, y la derivada de 1, respecto a T, también es 2YT. Por lo tanto, concluimos que es una pieza diferencial exacta. Ahora, para poder resolver la diferencia exacta, debemos aplicar el procedimiento que hemos estado analizando. Entonces, partimos de la condición de que debe existir una función G, respecto a Y, tal que la derivada de G, respecto a T, sería igual a Y cuadrado. Partimos de esa condición. Sería igual a M de T, que es más Y, en este caso es Y cuadrado. Entonces, agregamos, o igualamos, de G de T, de T, igual al cuadrado de T, como que esto no significa. y al lado derecho de la ecuación nos queda . se consideramos ambos lados, que al lado izquierdo de la ecuación nos queda G, y es Y como T, que como AY, como quieran. Al lado derecho de la ecuación nos quedaría It a Y cuadrado, y es T, un T, lo siento dando respecto a T, más, más Y cuadrado. Tiene que ser una constante y la única forma que es una constante es una h. O sea, únicamente es una función de y. Derivamos la ecuación ahora. Digamos que, pero respecto a y. ¿Qué haría? Eh, aquí sería, que sería una constante, sería 2 y t. Más, en este caso, si habíamos repetido sería h3 y mayor. Y resulta que esto, obligatoriamente, tiene que ser igual a n de t como a y. Ya lo vamos a igualar para poder terminar aquí en el chatín. Continuando con la parte inferior. Digamos, 2 y de t. H' de y. Tiene que ser igual a n de t como a y. Y n de t como a y. 2 y de t. Tienen cuenta, es que seguiría con esto. Porque hay que h' de y. Igual a 1. Y h' de y es igual a 1. Que es, que le volván a escribir. No, puedo tratar. Que le volván a escribir a h de y es. 1. Entonces, h. muy bien y vamos poco a poco intentando la función qué haría qué haría qué hay qué haría qué haría nos dicen en el procedimiento de que esto es igual a una entonces reescribiendo que haría D cuadrado T que es igual a C2 menos C1 que lo podía marcar y esta es una ocasión nuevamente implícita que no se puede despejar la función D directamente o no se la puede despejar para que quede implícitamente una forma de resolverla es aplicando la fórmula cuadrática pero eso ya depende de que no quieran empezar que no se puede despejar no sabe sí y la y desde ¿eh? el Gracias. Vamos a... Vamos a plantear un ejemplo más. Y que me piden, obviamente, primero determinar si la ecuación diferencial es exacta o no. Y luego... Resolver la ecuación diferencial. Y plantear la ecuación. Primero vamos a poner, plantear... Resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial. Y que... T... Más... Más... T... 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 a x, 2 y t vendría a ser constante y derivada de x cuadrado de x por lo tanto que sería 4 x t el primer término y el segundo término con respecto a x, esto sería 6x 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 ahora vamos a hacer la derivada de n respecto a t sería la derivada de 4 x al cubo menos 6x cuadrado t más 2x al cuadrado todo esto respecto a t el primer término es la derivada de 4 x al cubo respecto a t más la derivada de 6x cuadrado t respecto a t y más la derivada de 2x 6x cuadrado ok 1 derivada de 4 x al cubo respecto a t es 0 el segundo término nos quedaría esto con respecto a t en este caso recordemos la derivada de 2x al cubo sería 2 por 3 6x al cuadrado recorriendo esto la derivada de menos 6x cuadrado al t respecto a t menos 6x cuadrado y la derivada de 2x al cuadrado respecto a t sería 4x dan cuenta de este elemento aquí vemos este elemento de acá por lo tanto se siente la ecuación diferencial de este exacto una vez que hemos determinado que la ecuación diferencial es exacta aplicar el procedimiento que hemos estado hablando a lo largo de esta sesión de esta sesión ¿cómo procedemos cuando tenemos esto de aquí? bueno si hemos demostrado que es una ecuación diferencial exacta debemos plantear una ecuación g de x como t tal que la derivada de g respecta t sea mdx t mdx t es 2 cuadrado que se nos lo echa al punto entonces recibimos esto y entonces teníamos que escribir de la siguiente forma decíamos para elegir esta t de t es igual a o cuadrado t conexión al cuadro de t ya con esto integramos ambos lados quedaría t de x como t ahora sería igual a integral de este para el t quedaría t cuadrado sobre 2 el punto quedaría t cuadrado t cuadrado menos la integral de 2x al cubo sería 2 al cubo por t o t integrando sin limita es integración tenemos una función h que debe ser únicamente parte de la función ahora de y vamos a de g a x va a ser igual a derivando con respecto a x quedaría 2 x cuadrado 6 x cuadrado t más h de resulta que esto tiene que ser obligatoriamente igual a n de x t y n de x t ahora tenemos vamos a recibirla acá abajo d x cuadrado 6 cuadrado t h y x es igual a n de t que es 4 de x al cubo 6 x cuadrado t y 2 x cuadrado entonces si observamos esto deberíamos tranquilamente concluir de que el término con esto el término de acá queda que h' de x igual a 4 de u cubo que h' de x es 4 x al cubo deberíamos esto concluir de que h de x es igual a x a la cuarta es una constante c una que la h de x la n de la que deberíamos reemplazar como que haría la gbx t igual a fuera fuera 2 x t se ve que la cuarta más c 1 recordemos que para cuando planteemos este tipo de ocasiones lo que se hace es igualar una constante y obviamente en este caso que es igual a c igual a c cuadrada c cuadrada en c en la cuarta igual a c 2 minus c en este caso nuevamente tenemos una ecuación diferencial una solución implícita dado que no puedo despejar directamente x en función de t o t en función de x entonces habría que determinar cada uno de esos elementos de un número o t t o t o t o t e o t o t o t o Gracias. Finalmente, para ir cerrando un poco el contenido, sería importante revisar los sectores integrantes. Vamos a ver cómo sería un ejemplo con sectores integrantes. La pregunta dice, determine. Sí. Menos 1 sobre x al cuadrado. Es un factor integrante. Para la ecuación diferencial. Y es que multiplicar el x. Bueno, x es que multiplicar el y es igual. Hace un rato planteamos esta ecuación y ya habíamos concluido que la ecuación diferencial no es exacta. No es exacta porque la derivada de n respecto a x era diferente a la derivada de n respecto a x. Y es un factor integrante. Un factor integrante se transforma en eso cuando logramos que al multiplicar el valor que le están dando, que sería esta ecuación. Por toda la ecuación diferencial, logro que ésta sea exacta. Vamos multiplicando primero. O sea, menos 1 sobre x al cuadrado. Multiplicando y de x. X de y. Igual. 0. Está escribiendo esto que sería menos y. Para b. Más. Para multiplicar menos por menos a más. Y sería 1 sobre x. De y igual. Considerando estos términos, podríamos decir que esto es m de x como a y. Y esto aquí. Es m de x como a y. Entonces, derivemos, ¿no? Para comprobar si es una cuestión diferencial exacta. Si logramos que ahora sea una cuestión diferencial exacta, entonces, sí es una cuestión integral. Y arriba la derivada de n respecto a y. Y va a cambiar. Y la derivada de y respecto a x al cuadrado. Está bien. Sería x cuadrado es una constante. Que sería menos 1. Sobre x al cuadrado. Lo mismo hago con respecto a n. Derivada de n. Ahora con respecto a x. Sería. La derivada de 1 sobre x. Sobre x. Y esto todos sabemos que sería. Menos 1 sobre n. Entonces, al realizar el cálculo nuevamente. Las derivadas cruzadas. Temos cuenta que efectivamente se logra que tienen igual valor. Y por lo tanto se establece que son. Ahora sí se convierte en una cuestión diferencial exacta. Y por lo tanto. Sí es un factor integral. Y por eso nosotros habríamos dado. Terminado el contenido. El día de hoy. Donde hemos revisado problemas de ecuaciones diferenciales. Factor integrante. Resolución de ecuaciones diferenciales exacta. Entonces. Tenemos. Varios. Problemas. Donde tenemos. No solamente x y y. Sino que tenemos la variable también. X y t. Para la resolución de problemas. Aquí tenemos x y y. Y y t en este caso. Tenemos las funciones. Sinos lugares también. Han sido revisadas. Soluciones implícitas. Implícitas. Y los procedimientos de resolución. Para el componente. Quería todo.